Música Música Iñukib andeyakuta ama vikopakwa Ta ha Ken diho jesu kuara mañ Beckanea Nuku iyo ma lazaro Rachi ii Nhahanatakuma jesu uniku Ta ikan Chabelia xachiyesu Ta mañeana ni mata Kumanyanti iinti ca china de la sara cumara nandi y un mes a tan yo mani bichima jesús taja mandía chequea unes ciento gramo mata cuy chico ya la ni nardo ya 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 vinda tata ni aracha jesús ahora chinú taja natiña y ching y chisín ya también sacuí matiche ve nunca ibi en de chita cuatima chico ahora está cancó taja majuda rana ni escario te da como ir a acuache en jesús ya ni chico ni achara de ena cara tan agato benicuyabi mata cuy chico ya ya unis ciento su plata denario cuenta ya tinte yo mande anda vinico catima huda van a tobe cara taca chaña dichaña con iran de era mandi anda vi batika araya chanya cura ira su batitaba mara kumar andy sotiño cha cha tú no ti inye visión tiche y tasura y tabi y tacanku taja jesús de enaca andyora china manu betania ya cama cha andyona jesús y yo ramán yo betania ya cama cha andyona van a yo bay iba a cha a jesú ni kuyiña chana bagi juu ni cuándo en ama lazaru raja nata kuma jesú ni ku dia taja mandra kushin inu masutu nato uta andyondra ya juu ni con indra kak nindra man lazaru ya batichara kuyiña guaba a mandia judío kichana kessina tachinu nindiona matung jesús nao adek�� jesús adek 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 Gracias.